Después de los Juegos Olímpicos del 2004, los dos atletas insignias de Rusia se retiraban. En la rama femenil, Zvetlana Korkina decía adiós. Los siguientes años fueron algo complicados para el equipo representativo. Pero en 2007, una joven de 14 años llamaba la atención de todo el público. Aunque su carrera fue muy corta, fue una de las gimnastas que mantuvo a flote a su equipo. Hoy hablaremos de Xenia Semenova. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Menos del 3% de los que ven estos videos están suscritos a mi canal. También no olvides dejar tu dedito arriba. Xenia Andrivna Semenova nació el 20 de octubre de 1992 en Novomostovsk, en Rusia. Su padre es Viktor Aleksandrovich Pervov y su madre, una ex atleta, Elena Viktorovna Pervova. Desde muy temprana edad comenzó a relacionarse a la gimnasia, porque su mamá es una entrenadora de este deporte. He estado en la gimnasia desde que era joven, casi desde el momento en el que comencé a caminar, porque mi madre es entrenadora y no tenía con quien dejarme. Pero formalmente comenzaron a prepararla entre los 4 y 5 años bajo la guía de su madre. El programa de desarrollo con el que comenzó tenía una temporalidad de 2 años. Pero gracias a que desde pequeña la estimulaban con diferentes actividades físicas, lo completó solamente en un año. Por lo que su mamá se la cedió a otra entrenadora, Nadezhda Sergevna. Y gracias a ella comenzó a desarrollar mucho más su potencial. Y en una de sus competencias la vio la entrenadora de honor de la federación, Marina Vladimirovna. El inicio de la carrera junior de Kesenia no fue nada fácil, pero no por sus cualidades. En los años 2000, las competiciones eran de mucha importancia para las atletas novatas, pero al mismo tiempo también eran algo caras. Los padres de Kesenia no tenían el dinero para eso, pero por fortuna consiguieron un patrocinador que le ayudó a superar esa traba. Por las capacidades que mostraba, entrenó 3 años de manera muy intensa, por lo que no asistía a la escuela de una forma regular. Los profesores iban a donde ella estaba, incluso para hacer sus exámenes. Por llevar un entrenamiento muy intenso, en el 2005, en la viga de equilibrio durante el entrenamiento, sufrió una grave lesión de espalda. A pesar de su dolor, no se detuvo por completo. Durante un tiempo, solo practicó en las barras asimétricas. Su debut en la categoría mayor ocurrió en el Goga Classic de Estados Unidos, obteniendo el primer lugar en barras asimétricas y viga de equilibrio. Pero donde más llamó la atención fue en el campeonato mundial de Stuttgart, porque fue la única gimnasta de su país en conseguir uno de los primeros lugares en alguna final. Pero no el segundo o el tercero, sino el primero en barras asimétricas. Pero no solo fue eso lo que destacó, sino la combinación en sus elementos. Porque fue la primer gimnasta mujer en hacer un kachev e inmediatamente un gran vuelo o gigante, con giro completo. Con el agregado de que el kachev era retomar por dentro de las barras. En una entrevista, cuando le preguntaron cuándo fue que decidió hacer esa combinación, ella respondió. Estaba jugando con una de mis compañeras de equipo, ella hizo una soltada y yo hice un kachev, seguido por el gigante, porque ya estaba en mi programa. Y de repente, me sugirió que intentara meter un giro, y lo logré. Y con el tiempo, llegué a conectar un giro y medio, algo que nadie había podido hacer antes. Este resultado traía de nuevo a una gimnasta rusa al primer puesto en las barras asimétricas desde Svetlana a Korkina en el 2003. Y esta gran sorpresa mundial la convirtió en una de las favoritas para disputar alguna medalla en la general individual y en barras asimétricas para los Juegos Olímpicos del 2008. Por desgracia, a pesar de haber comenzado bien el 2008, en los campeonatos de Europa y del mundo, en los Juegos Olímpicos repetía el mismo lugar en la general individual que en el Mundial de Stuttgart del año pasado. Un cuarto lugar, por detrás de la China, Zhang Jilin. Para la final de asimétricas, aún había esperanza, pues se había clasificado con la segunda nota más alta. Pero al final, quedó hasta el sexto lugar, por un déficit en el valor de salida que no tuvo tiempo de actualizar debido a su intención de obtener la mejor puntuación en la general individual. Comenzaron a pedir que para Beijing lograra el mismo éxito que nuestro futuro. Y pasan los años, el crecimiento nos cambia y todo se siente diferente. Al finalizar la temporada competitiva de los Juegos Olímpicos, nos enteramos que Ksenia Semenova había terminado con una lesión en la muñeca. A pesar de ese resultado, Ksenia Semenova fue la mejor gimnasta del equipo ruso en esos Juegos Olímpicos. Al año siguiente, en el 2009, volvía a hacer historia ganando la general individual en el campeonato europeo. Algo que no había ocurrido desde el 2002 con Svetlana Corquina. Por desgracia, ese mismo año, volvía a sufrir una lesión en su espalda. La lesión es grave, el hueso pélvico se ve afectado. Los médicos dicen que necesito cirugía, pero nadie garantiza que después de eso podré volver al deporte. Así que decidí aguantar, recuperarme y prepararme. Aunque ahora no puedo doblarme, no puedo correr, es un horror. Quiero recuperarme, pero honestamente, no sé si lo consiga. De todos modos, espero que sí. En la gimnasia moderna, prácticamente no quedan atletas sanos. Y mi caso es la norma, no la excepción a la regla. Para el 2010, regresaba intentando prepararse para los Juegos Olímpicos del 2012, pero mostrando un muy bajo nivel en los campeonatos europeos, solo obteniendo el oro por equipos. Lo mismo pasaba en el campeonato mundial. Pero ahí veíamos a una Ksenia, que en su clasificación se caía en dos ocasiones en su rutina de manos libres. Luchó con todo para no retirarse. Pero su último año de competencia fue en el 2011, después de la Copa de Rusia, donde quedó en la general individual en noveno lugar. Fue muy difícil para mí tomar esta decisión de retirarme, pero resultó de esa manera. Esta decisión estuvo influenciada por las lesiones. Hubieron algunos problemas, así que tuve que terminar mi carrera. Al finalizar su carrera, comenzó ayudando a su entrenadora. En septiembre del 2016, se casaba con el gimnasta olímpico Denis Ablyasen. Pocos meses después, en enero del 2017, daba luz a su hijo, Jaroslav. Pero su matrimonio no duró mucho tiempo, separándose en el 2018. Ahora, en el 2022, trabaja como entrenadora de gimnasia en el Club Madness, con niñas pequeñas. Ellas ya disfrutan lo que hacen. Cuesta mucho, pero estoy muy contenta de trabajar con ellas. Ksenia Semenova, una gimnasta que en el momento de su retiro, con 20 años de edad, ya había ganado casi 30 medallas a nivel internacional. Gracias a su estética, gran figura y desempeño, quedó en la memoria de los amantes de la gimnasia artística.